Música Puede que te digan tus amigas que muy mal la estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despierte recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada disqueto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisa mientras le cantaba canciones bonitas Yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Chau 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 Gracias por ver el video.